¡No, no, no! ¡Viven! ¡Bailen! ¡Yale! ¡Muevan! ¡Suden! ¡Sientan! ¡El poder! ¡El reggaeton latino! ¡Bailen! Poricua, morena, dominicano, colombiano Poricua, morena, cubano, mexicano ¡Ven a ver lo que tengo yo para ti! ¡Ya siento que sin ti! ¡Oh, yo te quiero tener! ¡Tengo un cuerpo a roberto en el pie! ¡La noche entera! ¡La noche entera! ¡Ven a ver lo que tengo yo para ti! ¡Servando ti, vítame lo que tengo yo para ti! ¡Bailame que el pasado ya se va! ¡Contigo solo quiero yo bailar de reggaeton! ¡Bailemos reggaeton! ¡Tengo un amor de los huevos que he puesto! ¡Canta fiera! ¡No vuelve a los hombre y los deve! ¡Canta fiera! ¡A mí no me vas a doñar! ¡Canta fiera! ¡No vuelve a los hombres y los deve! ¡Canta fiera! Baila Morena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!